Seguimos poniéndola mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña la directora teatral, actriz, docente, multifacética, ya que pisa todas las baldosas del teatro, todas las tablas del teatro para ser más precisos, querida amiga y querida compañera, Virginia Ramos, buen día y bienvenida. Muchas gracias, Ale, muchas gracias por siempre estar con nosotros, acompañarnos y hacer esta hermosa nota. Estás un poco afectada de la voz, ¿verdad? Estoy, sí. Es que vos usas mucho, bueno, a todos nosotros nos pasa, ¿no? Y más allá del tiempo, las gripes, los fríos, etcétera, los cambios de temperatura, vos usas mucho. Uso mucho, obviamente, la voz y aparte en la obra en Solo para Mujeres estamos yendo al interior y me mata el aire acondicionado de los ómnibus. Fuimos a Rivera y el aire acondicionado me mató y nosotros entramos desde adelante, o sea, donde entra el público, que es prácticamente como entrar de afuera. Y bueno, ese día estaba gélido y salimos con una ropa, la del vestuario, que es muy liviano y pasé frío ese día y bueno, y hasta ahora no me pude recuperar porque obviamente estoy todos los días con funciones, ensayos, estrenos. Entonces se me vinieron los dos estrenos juntos, entonces ahí ya marché. Bueno, entonces, repasemos porque justamente es un verdadero desafío para cualquier comunicador que te haga una entrevista. Hacer el derrotero de las tantas cosas que vos hacés, que es a esta altura como tu forma habitual, ¿no? Y sí, porque es de lo que vivo. Yo vivo de esto, Ale, y bueno, tú lo sabés, y la verdad que yo estoy feliz de poder hacer lo que me gusta y de dedicarme por entero a lo que hago. Siempre está todo rondando en la actuación, ya sean comerciales o, bueno, comerciales radiales o la actuación. Lo máximo que me puedo explayar un poquito es la parte coreográfica que sigue siendo también artística, que hago las coreografías para los espectáculos de niños y siempre está todo ronda en el escenario. Entonces arrancan las vacaciones de julio y siempre las vacaciones de julio, que es cuando aumenta la propuesta de teatro infantil, juvenil, bueno, encuentra allí. Una vacación de julio muy peculiar, está muy atravesada por el mundial. Exacto. Que seguramente a los hacedores les genera dudas y hasta legítimas perezas, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros el año pasado estrenamos una obra divina que nos dio muchas satisfacciones, que fue Tiago, una aventura musical, que nos llevamos cinco Florencios divinos, la verdad que muy emocionados porque fue un trabajo impresionante lo que se hizo con Guillermo Villarrubí, que es el director, y con Camila Caporale. Además yo recuerdo que tuvieron una peripecia, no entremos en detalles ahora, ¿verdad? Pero iban en un proyecto, se canceló última obra, porque la autora tuvo diferencias, ni siquiera me interesa ahora... No, no, la verdad que yo te digo sinceramente... Yo hablo de la peripecia. Bueno, la peripecia sigue este año, porque este año, yo cuento más o menos cómo fue el año pasado. El año pasado, lo que pasó con el libro, que hubo que cambiarlo, Guillermo escribió otra obra para nosotros ya a un mes de empezar a ensayar el espectáculo y tener casi todo montado, hubo que empezar a ensayar otra obra totalmente distinta por unos problemitas que hubieron, que hubo, y entonces empezamos con toda la energía, porque aparte es un grupo maravilloso, empezamos con toda energía a organizar otro espectáculo. Salió esto tan divino que fue, Tiago, una aventura musical. Cuando empiezan las vacaciones de julio, yo caigo con neumonía. Tuve que suspender yo, me tuvo que sustituir, o sea, suspendimos dos o tres días de función. Guillermo me tuvo que sustituir y tuvo Camila que hacer mi personaje y Guillermo que hacer el personaje de la empleada. Y terminar ellos las vacaciones, yo después me reenganché cuando me recuperé, porque realmente estaba muy, 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 muy mal. A todo esto, uno de los actores lo asaltan en la calle, lo golpean, lo dejan todo moritoneado, le hacen, bueno, después terminó internado con casi peritonitis, hubo que operarlo. O sea, más cosas no nos podían pasar. Imposible, claro. Y este año tuvimos la desgracia que Matías, que fue el ganador del premio Florencio como mejor actor, actor protagónico, ensayando para la obra se quiebra un brazo. Hubo que sustituirlo en una semana y el que está ahora en lugar de él es Álvaro Sánchez que sacó el personaje en una semana, hizo todas las coreografías, todo el espectáculo. Y hay una energía y una buena disposición tan divina de todo el elenco que decimos, Tiago, puede más, puede más que todo. Porque es impresionante cómo no... Y tuvimos un estreno maravilloso. Maravilloso con Matías, aparte Matías, el protagonista, viendo con su bracito quebrado, viéndolo desde la platea, aplaudiendo, maravilloso, la verdad que... Tiago va en el Teatro Alianza, ¿no? En el Teatro Alianza vamos... En la calle Paraguay. Sí, los sábados y los domingos a las 15 horas y en vacaciones de julio todos los días a las 15 horas. Las dos semanas de vacaciones. Las dos semanas, ese es otro detalle porque ahora también hay que hacer esas precisiones, ¿verdad? Dos semanas de vacaciones. Pero ya está, ya arrancó. Ya arrancamos y estamos, pero felices de hacerlo. Recordemos que las vacaciones empiezan con el mes de julio, justamente, ¿no? Exactamente, el 30, ¿no? Sí, 29 es viernes, sábado 30. 30, claro, 30 de junio y ya arrancamos. Bien. Divino, la verdad que un espectáculo para toda la familia. El otro día justo me decía un compañero que fue a verla y dice, es impresionante cómo Tiago es una obra que es para todos, no es para niños. Es para adolescentes, para padres, para todos, porque deja un mensaje muy, muy lindo. Así que los esperamos a todos. Bien, bien. A propósito de... Bueno, para, Juan, con cinco. Con cinco puede ir perfectamente. Está al borde de los cinco. Van chiquitos de dos años. Ah, perfecto, perfecto. Y quedan maravillazos, marmarrados. Tengo que tener planes para las vacaciones. Sí, por supuesto. ¿Sabés cómo? Tenés que empezar a rondar en todos los teatros. Me imagino que me dejarás la invitación para el pibe, ¿no? Para vos y para el pibe. Y para Lola. Bueno, vamos a ver cómo... Ni me quiero meter en ese baile que no sé cómo lo vamos a arreglar. Porque, claro, los chiquilines tienen vacaciones. Y claro, uno trabaja. Los abuelos, los tíos, los... Sí, 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 sí. Los dejo en el teatro. Los dejas en el teatro. Bueno, a ver, para porque tenemos otros proyectos que te tienen a vos como actriz. Por lo pronto, busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, que ha devenido en unipersonal. Unipersonal, sí. Este año, a principio de año, me dice Gerardo Tulipano, me dice, Vicky, quiero que hagas un unipersonal en la farmacia. Y para mí fue todo un desafío porque yo nunca hice un unipersonal. Siempre trabajé en elencos grandes. Y la verdad que dije, bueno, lo voy a hacer. Me costó, claro, como también estaba ensayando solo para mujeres y dirigiendo otras obras. Me costó como decir, ay, ¿cuándo voy a poder enganchar con esto que realmente pueda hacerlo? Y arrancamos en abril con la farmacia Solís Sena. Sena, Sena, que aparte la farmacia es un lugar divino. Veinte segundos para que hablemos de ese lugar, porque es un lugar que yo reivindico como un lugar precioso en sí mismo. Es divino, es divino. La verdad que es, bueno, histórico porque aparte, y tiene una magia muy especial porque está, o sea, está acondicionada con elementos muy particulares, elegidos por un genio como es Osvaldo Reino. Los grandes escenógrafos del Uruguay. Excelente. Y aparte tiene, las sillas creo que son del circular, si no me equivoco, los telones son del Teatro Solís. Entonces, es un lugar mágico. La gente va, se pide una piseta o un, no sé, comparten una picada. Sí, sí, sí. Toman algo, comen algo, van temprano, caen, yo tengo que estar desde temprano ahí porque me escondo en el camarín y me quedo ahí escuchando cómo va llegando la gente. El espectáculo es a las nueve y media, sí, a las nueve y media, 21 a 30, y la gente está desde las ocho. Van, toman algo, conversan, escuchan música y después a las nueve y media empieza el espectáculo hasta las once menos cuarto. Buenísimo. Recordemos, está en la calle Graciá. A Graciá y Santa Fe. A Graciá y Santa Fe, vieja farmacia Solís. De hecho, algún tiempo atrás, eso era una farmacia, ¿no? Exactamente, era una farmacia. Y la verdad que es un lugar precioso y la gente se vierte mucho. ¿Y qué tal el unipersonal? Porque es un vértigo, ¿no? Sí, es un gran desafío, porque bueno, uno está solito ahí. Y aparte no es un stand-up, no es stand-up, es una obra donde intervengo con la gente, pero sigue siendo una obra. Entonces, el hilo conductor no lo puedo perder. Muchas veces en el stand-up uno va como fluctuando. Sí, va adelantadas, atrasadas. Claro, y va haciendo, esto no, esto tiene todo un hilo conductor, pues es un espectáculo. Entonces, muchas veces la gente interviene dentro de lo que se puede y a veces te saca del guión, te va sacando. Entonces, es un gran desafío de memoria. De estar concentrado, decir, ¿dónde quedé para poder retomar? Porque si no, la obra se pierde. Para mí es un gran ejercicio de memoria, más allá que yo tengo buena memoria, vos la sabés que siempre me has dicho. Sí, claro, claro. Pero vos sabés que me han pasado por momentos de decir, ay, ¿dónde estoy? Bueno, de hecho, antes de ayer hicimos el estreno de Tok Tok para refrescar, ¿no? Y a mí siempre me pasa que el arranque es como si, no tengo idea, es hacer un clic, hay un botoncito ahí que se activa. Y yo les cuento, les cuento a ustedes que cuando empezó yo les dije, Virginia, ayúdame. A que ella recordara mi letra, es una cosa porque tenés ese talento, tenés esa condición. Sí, sí, es algo que yo lo manejo mucho, siempre digo lo mismo a mí, el baile me ayudó muchísimo. El ser coreógrafa te ayuda mucho porque asocias con movimientos. Entonces yo, al tener también los movimientos de los compañeros, me voy acordando de dónde se mueve uno y qué es lo que dice. Así que pará, busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, va en la vieja farmacia Solís de Agraciada y Santa Fe. Los viernes a las 21 a 30 horas. Bien. Y a partir de las 20 horas, se puede, bueno, se puede reservar, que ahora no me acuerdo el número de memoria. Yo te lo consigo. Y a partir de las 20 horas ya están abiertas las puertas para que la gente vaya. Claro, pero es un lindo lugar para charlar, para sentarse, para tomar algo, comer algo. Y para elegir su lugar, ¿no? Porque como las reservas se hacen, no se hace la mesa, la reserva no se elige la mesa. Entonces uno va con tiempo, elige la mesa que quiere para estar cerca del escenario, o algunos que no, que quieren estar más lejos. El teléfono que yo tengo es 2204-2303. Exactamente. 2204-2303. Es fácil. 2204-2303. Allí pueden hacer las reservas, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, feliz de estar con ese unipersonal. Este viernes vamos a estar allá acompañándote. Para Tiago te podemos acompañar este fin de semana a las... A las 15 horas en el Teatro Alianza y en Paraguay y San José. Perdón, Paraguay y Soriano. Y Soriano, sí. Entre Soriano y Canelones. Bien, muy bien. Ahí tenemos, pero atención, porque en tu condición de actriz, ahora vamos a tu condición de directora, también tenemos Solo para Mujeres. Sí. Ahí estás acompañada. Ahí estoy acompañada por una gran actriz y compañera, que la verdad que fue un lujo encontrarla en el camino, que hace muchísimos años estoy trabajando con ella desde otro ámbito, porque yo la he dirigido como en las coreografías de los espectáculos para niños. Hemos hecho Pinocho, una cantidad de obras más. Este que es del grupo Aproceño, que es Gabriela Fumía, gran actriz, gran locutora, gran compañera, divina persona. Y bueno, y Hacemos Solo para Mujeres, dirigida por Carlos Muñoz. El texto es de Gerardo Tulipano y va en el Teatro del Centro. Ahora estamos los sábados, a partir del 30 de junio. O sea, esta semana no, la otra. Otra, sábados, 21 horas por el frío, estamos un poquito más temprano. Es bien, me parece bien. 21 horas y los domingos a las 20 horas en el Teatro del Centro. Divina obra para divertirse, si bien el título es Solo para Mujeres, no es para mujeres. O sea, necesitamos a los hombres en escena sí o sí, en escena no, en platea. Nos divertimos muchísimo. Les recuerdo a todos porque el Teatro del Centro es el que está en el kilómetro cero. Exactamente. En la Plaza Cagancha, allí en las instalaciones de donde funcionó un tiempo el teatro, el diario El País. Exacto. ¿No es cierto? Pegadito a la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Ahí está. Y les paso el teléfono, porque también allí aplica a las reservas, supongo, 2902-8915. 2902-8915. Solo para Mujeres, atención, vuelve al horario central los sábados, a las 9 de la noche a partir del, justamente, sábado 30 de junio. Exactamente. Así que ahí voy a estar con una seguidilla de funciones y funciones y funciones. Teatro del Centro, la sala Carlos Eugenio Shekka. Exacto. Y, bueno, una obra muy divertida que Carlos le supo dar un vuelo divino, porque... El Cheto Muñoz. El Cheto Muñoz. Qué gran persona. Cómo nos divertimos con el Cheto. Es impresionante trabajar con él. Carlos Muñoz, no el relator de fútbol, ¿no? No, directo. Fue en un tiempo incluso productor de esta bocadilla. Sí, exacto. Divino. La verdad que nos divertimos muchísimo y hemos sacado un espectáculo que, la verdad, que es para todos, para divertirnos, para reírnos de nosotros mismos. Hacemos, entre las dos, hacemos 12 personajes, desde las maestras, las vecinas ridículas, una que se hace toda una cirugía impresionante, la dopada, la empastillada, la psicóloga, la paciente. Bueno, la verdad que es un sinfín de personajes que hacemos con Gaby y nos cambiamos en escena, nos ponemos una ropa o la otra así arriba. No, no se creen que nos vamos a quedar desnudas. Pero la verdad que es muy divertida. Ah, vos siempre dando malas noticias. Muy, muy divertida. Muy divertida. Nos divertimos mucho con Gaby. Bueno, atención. Y ya vamos a dejar Toc Toc para el final porque, bueno... Porque estamos los dos. Porque estamos los dos, exactamente. Pero en tu condición de directora, vuelve 13 y martes. 13 y martes. A la Candela, ¿no? Allá en Punta de las Carretas. Sí, este... 13 y martes es una obra de Jean-Pierre Martínez que, la verdad que nos divertimos mucho con ese espectáculo porque, bueno, ¿quién no tuvo ese miedo de salir un martes y 13, ¿no? Entonces, este... Decidimos hacer esta obra que tiene... Es como si fuera una especie de bodeville porque tiene algo de comedia de enredos. Son tres amigos que se juntan y uno de ellos nunca aparece porque quedó perdido en un vuelo. Y al mismo tiempo viene la esposa del amigo a la casa de esta pareja, que es una pareja gay, a decirle, miren, mi marido se quedó en el vuelo y el vuelo se perdió y se cayó en el canal de La Mancha y no sé qué, no sé cuánto. Y al mismo tiempo que están con todo ese drama, que es una parte dramática, uno de los integrantes de la pareja gay, que son los dueños de casa, mirando el noticiero se encuentra con que ganó la Bonoloto. Entonces, esa mezcla de suerte y mala suerte, ¿cómo hacen? Entonces es desquicie, empiezan en un revuelo de que... Ahí sos solo directora. Ahí soy directora. ¿Y cómo diste con ese proyecto? Bueno, en realidad me llamaron ellos, me llamó Raúl Faúndez, que fue compañero mío de baile español, cuando éramos chicos... Raúl fue alumno mío en la Escuela de Comedia Musical. ¡Ay, claro! Él arrancó. Claro, me acuerdo que cuando empezamos a ensayar él me dijo, ahora ya se me había olvidado. Bueno, divino, me llama Miseviki, queremos que te prendas en este proyecto y que nos dirijas en este espectáculo. El espectáculo en realidad es para cuatro personas y es para... O sea, son dos parejas heterosexuales. Entonces hablamos con Jean-Pierre Martínez, que la verdad que es un divino en francés. Hablamos y le dijimos, mirá, tenemos esto. Somos tres, no quieren integrar otro... ¿Pero es un francés que vive aquí? No, vive en Francia. Nos comunicamos todo y bueno, después Raúl que viajó, lo fue a visitar. La verdad es una buena onda, terrible. Tu obra es de cuatro, pero somos tres. Somos tres y queremos hacer una pareja gay y el tercero que viene, el cuarto no aparece nunca. El tipo lo puede haber dicho, bueno, consiganse otro dramaturgo, porque no es la obra que yo hice. No es la obra que yo hice. La verdad que le dimos toda una vuelta de tuerca, le tuvimos que cambiar el final, porque el final era otro, obviamente, porque era con cuatro y no con... Y mirá, fue un hallazgo. Bueno, de hecho estuvimos nominados, si bien no ganamos el Florencio, pero estuvimos nominados el espectáculo como Mejor Comedia del Año en el 2017 y yo como Mejor Directora. ¡Qué bueno! Y la verdad que divino. La verdad que estuviste ahí nominada... Bueno, no ganaste la estatuilla. ¿Sí, sí, sí, estatuilla? Sí, sí, estatuilla. ¿Está bien? Sí, sí. Pero la sola nominación es un premio. Es un premio, totalmente. Aparte estoy feliz porque, mirá, ellos nunca habían hecho comedia de este estilo. Habían hecho espectáculos para niños, pero no comedias. Después se habían dedicado... ¿Te matas y te pregunto a los actores? No, Raúl Fagundes, Sebastián Banderas y Laura Ruggero. Ahí está. Y, o sea, dirigir actores para mí es un hallazgo y me encanta hacerlo. Lo mismo me pasó con Bernarda, que ahora vamos a hablar. Dirigirlos es fantástico, me encanta no solamente dirigir, sino enseñar lo que sé. Y ellos no sabían hacer este tipo de comedias. No sabían el timing, no conocían el timing, no conocían el... Bueno, lo que tiene una comedia, la chispa, el ir a tiempo, el dejar las pausas, las miradas. Y enseñar todo eso para mí fue fantástico. Hicimos un trabajo como de tres meses. ¿Y qué día se ve, 13 y martes? 13 y martes estamos los sábados a las 19.30 horas, un horario divino para el frío. Sí, claro. Volvió ese horario. Claro, totalmente. Acá hay gran mérito de la gente de Teatro Notariado. No digo que solo, ¿no? Es cierto, sí. Pero Alejandra Mezlovich y más producciones en general, ya hace unos cuantos años que retomó la apuesta a ese horario. Exacto. Y que me parece que es muy buena noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos los sábados a las 19.30 horas en La Candela, que es ahí, te vas a tomar un cafecito y después te vas a ver la obra ahí en el Punta Carreta. Si sonó al revés, te ves la obra y después te vas a cenar en el Punta Carreta. Claro, claro, claro. O sea, mejor imposible. Y la obra está muy divertida, muy linda. Bien. Y atención, porque acaba de estrenarse un clásico, ¿verdad? Una obra cumbre de la dramaturgia en español del gran Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, por voz dirigida y con un elenco muy peculiar, ¿no? Sí, un elenco masculino. Claro, esto no dice nada a quien no conoce la obra. No conoce la obra, claro. Pero en realidad dice mucho a quien sí la conoce. Claro, La Casa de Bernarda Alba es una obra, uno de los clásicos de Lorca, con siete mujeres. Bernarda Alba, la madre de estas hijas, que viudece por segunda vez, con cinco hijas mujeres. En el espectáculo no están todos, o sea, hay personajes que no están. Por ejemplo, el personaje de la madre, que es espectacular, el de la madre de Bernarda, no aparece, y no aparece el personaje de Prudencia, que es una vecina, y las criadas no aparecen. Aparece Poncia, que está representado por Bananita González, que está, tenés que verlo, está espectacular. Bananita está glorioso, porque aparte es increíble. Bien poco parecido a... Claro, porque nunca hizo esto él, y él es un comediante. Entonces, verlo a Bananita y dirigirlo, y que al mismo tiempo el personaje de Poncia tiene cierto humor, es el único que maneja cierto humor, o la única que maneja cierto humor en el espectáculo. Que no caiga en la comedia, o sea, no es comedia. Te voy a molestar un poco, ahora me sigues hablando de los actores. Fede, a vos te pasó, y a mí me pasó, vos, vos, yo lo viví como una ventaja, y vos como una desventaja. En general, puede que haya cambiado, ahí me tenés que ayudar, porque también en tu condición de docente estás más atenta a esas cosas. En general ocurre que a las escuelas de arte en general, y de arte escénico en particular, van más mujeres que varones. Es cierto. Encima, la mayoría de los dramaturgos son hombres, y encima la mayoría de los personajes son varones. Entonces, yo siempre he dicho, en la escuela que yo hice en el año 85, en la Escuela de Artes Escénicos de Teatro El Galpón, las mujeres eran mejores actrices que nosotros los varones. Sí, es cierto. Yo me daba cuenta. Y a su vez tenían menos posibilidades, porque había menos papeles. Sí. Nosotros los varones, no tan buenos, teníamos chances de, entre comillas, lucirnos o experimentar más. Exactamente. Quien rompe, de alguna manera, con esa tendencia es el gran Federico García Lorca, que es prácticamente de las excepciones que hay como dramaturgos, que han escrito mucho para mujeres. Para mujeres, exactamente. Y vos, que sos una mujer, justo elegís varones para ser. Entonces, es irse de bruces, con la historia, con los reclamos, con todo. Así que... En realidad, si te cuento, esto fue al revés. En realidad, ellos ya tenían el proyecto de, como hombres, querer hacer este espectáculo. Que no, para que le quede claro al espectador, no son hombres travestidos, no son hombres haciendo de mujeres. Entendido. Son hombres haciendo de hombres, vestidos como hombres, pero con la emoción y el sentimiento femenino. Pero por fuera son hombres. Y aún así, y es lo que más feliz me hace, porque es lo primero que recibí de halago como directora, es decirme, nunca vi un espectáculo donde los hombres no dejan de ser hombres, pero solo veo mujeres. Ah, mira, mira, mira. Entonces, lograr eso, fueron seis meses de ensayo. Lograr eso, que realmente fue mi único objetivo. El que no dejen de ser hombres, porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, en este espectáculo, para que se entienda, yendo específicamente a lo que son hombres y mujeres, en este espectáculo, no tengo ni un gay. Son todos hombres heterosexuales. No tengo ningún gay. Bueno, hay uno tapado, pero no lo vamos a ver. Pero ¿a qué voy con esto? Que precisamente... Bueno, afuera, no le han dado bola la nota en nada, y digo tapado y se ríen. Bueno, precisamente, al no tener ningún gay, corro el riesgo de que al representar mujeres, igual se amaneren. Claro, claro, claro. Y me pasaba eso. Mirá, yo recuerdo... Me lo vas a entender justamente desde el lugar donde estás. Etienne, se me fue el nombre, una pareja de suecos maravilloso, que hizo una película sueca muy importante, que vinieron acá, estoy hablando del año 86. Ay, no era nacida, pero igual. Claro, pero a lo mejor algún libro. 86, 87. Yo estaba todavía en la escuela, vinieron, hicieron unos talleres maravillosos en el galpón, que yo esas cosas que... Lo tengo guardado como eran las cosas mejores que me pasaron en esa época tan fermental, donde, por supuesto, más allá de la escuela, uno se alimentaba de otras cosas, ¿no? Vinieron. Exacto. Y me acuerdo que trabajaron mucho, ellos trabajaban mucho con el teatro infantil, hacían mucho trabajo infantil, y trabajaron mucho con nosotros. Y me acuerdo que una vez nos hicieron hacer un ejercicio y era, los varones, vamos a ducharnos, ¿no? Era la consigna. Los varones se duchan haciendo que son mujeres, creyendo que son mujeres, y las mujeres se duchan creyendo que son varones. Una cosa muy sencilla. Y me acuerdo que los varones, en líneas generales, todos, porque además era un taller en el que se mezclaban desde estudiantes, actores grandes, consagrados, una cosa muy linda también ese aspecto, ahí conocí a Caterina Pascale, por ejemplo. Ah, divina, maestra. Vos la conociste seguramente en tu condición de estudiante en la EMAD. Yo la conocí ahí, y ahí hicimos una conexión permanente. Nunca trabajé con ella, nunca actué con ella, pero nos amamos del primer día con una de las grandes actrices uruguayas. Bueno, y me acuerdo que los varones, a la hora de ducharnos, haciendo de mujeres, todos empezamos a payasear. ¡Oh, oh, oh, oh! Me acuerdo, ¿verdad? Todavía me causa una especie de recuerdo tierno, pero actores grandes quiero decir también, ¿no? Sí, claro, sí, sí. No nosotros quizás, los alumnos, porque recién, ¿verdad? Y ellos nos ayudaron a reflexionar sobre eso. Claro. ¿Qué pasa que los varones hacemos de nena y enseguida, ya no es que nos afeminemos? Sí, sí, sí. Éramos una cosa increíble en el sentido literal. Claro, sí. ¡Una mujer se baña así! ¡No! Muy gracioso. ¿Me entendés? Bueno, y acá me pasaba lo mismo. A un varón le das la chance y... Y me quedaban femeninos. Claro. Y yo decía, pero no, no pueden, no, yo no quiero ver acá a ningún hombre. Tengo que ver a ninguna mujer estéticamente. Entiendo. Pero sí tengo que transmitir la emoción femenina y el corazón. Porque, ¿qué pasa? También me representaban, y eso es muy difícil como directora observarlo, porque a veces decís, ¿en qué le estamos cerrando? ¿Por dónde estamos yendo mal que no me lo creo? De repente, por ejemplo, con Ricardo, hacía una Bernarda. Ricardo Couto. Ricardo Couto, que es el personaje de Bernarda. La mamá de las muchachas. La mamá de las muchachas. Estas muchachas tan, bueno, tan especiales, que están oprimidas, ¿no? Que están encerradas en una casa en luto, ocho años de luto. Entonces, Bernarda tiene un poder muy especial. Y tiene una fortaleza y una fuerza que no la tiene ninguna. Pero es mujer. Y Ricardo, cuando me hacía esa fuerza, me la hacía como hombre. Entonces, me quedaba una cosa, tipo Hitler. Y no sé qué. Entonces, ¿cómo tratar de entender de que ese no era el camino? Es una mujer que tiene fuerza, pero sigue siendo mujer. Entonces, ellos tenían que tratar de sacar todo lo masculino. De repente, en algunos momentos donde sentían, la mujer siente más desde el corazón y se agarra al corazón. Es una actitud femenina, pero no tiene por qué agarrarse el corazón de manera manerada. Pero el hombre, cuando siente, se agarra la cabeza y se golpea la cabeza. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, no puede haber eso. Porque los varones estábamos más preparados para entender, las mujeres más para sentir. Exactamente. Entonces, teníamos que empezar a aplicar todo lo que... Por eso ellos me eligieron a mí, por eso digo que fue al revés. Fueron ellos que me eligieron a mí como directora, como mujer, para que yo les transmitiera la parte... Bueno, y ni qué hablar que estamos hablando de recién egresados de una escuela, la mayoría, porque si bien Bananita y Ricardo Couto son grandes actores... Bueno, está Beltrán también. Está Rafa Beltrán, que también es un gran actor, pero nunca había hecho un Lorca. Enseñarles a decir Lorca. ¿Cómo dice Lorca? Lorca es prosa, pero es prosa poética. Naturalmente. No es lo mismo decir, por ejemplo, me decían, este es el abanico, y es, es este el abanico que se le da a una viuda. Es totalmente distinto decir, este es el abanico que se le da a una viuda, a decir, es este el abanico que se le da a una viuda. Cambia totalmente. Es música, claro. Es música. Entonces, me empezaban a hacer cotidiano el texto, y me cambiaban el texto, y digo, no, no, a respetar Lorca, aprendanselo de memoria, respeten Lorca, porque Lorca por algo lo escribió así. Entonces, fueron seis meses... Claro, te iba a decir, porque... Estamos desde... Los ensayos fueron muy largos, ¿no? Muy largos, sí, muy largos. Muy largos. Bueno, al principio, como todo, ¿no? Como todos los uruguayos que trabajamos en 80.000 cosas, entonces tenía que hacer parciales. Pero bueno, después a lo último ya empezamos a amalgamar y ensayamos a la hora que podíamos. Va en el Teatro El Tinglado, ¿no? En el Teatro El Tinglado. En la calle Colonia y Martín C. Martínez. Los viernes a las 21 horas, y con una puesta muy linda, estéticamente está muy linda. La verdad que me halaga los comentarios que recibí, las críticas que recibí por parte de la crítica y por parte del público. Me siento feliz de poder con esta obra, porque era un desafío... No, me imagino. ...muy grande, muy grande, desde a mí como que realmente me estoy regalando, porque estoy expuesta a que me tiren piedras... Sí, 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 sí. ...o a que me halaguen. Bueno, por suerte hasta ahora han sido halagos, igual recién estrenamos, ¿no? Y estoy dispuesta a recibir piedras, porque puede haber gente que no le guste. En el último tramo, recordemos, esto va los viernes, en el último tramo de esta charla, bueno, recordar a la gente, a los queridos oyentes de La Mañana en Camino, que han visto toda nuestra peripecia, porque La Mañana en Camino ya tiene 12 temporadas, y Toc Toc arrancará en pocos días más su séptima temporada, ¿no? ¡Qué lindo! El 28 de julio, con novedades además en el elenco, porque se suma Eunice Castro. Eunice, divina. Que también está con un gran éxito en el Teatro El Tinglado. También, sí. Bueno, y ella se suma. Eunice Castro ha tenido su punto de notoriedad más alto, bueno, vinculado a la televisión, vinculado al modelaje, pero en realidad es muy chiquita, ella es mujer de escenario, ¿no? Exacto, exacto. Y la verdad que, bueno, los ensayos que hemos tenido nos hemos divertido mucho. Sí, sí, muy bueno. Me encanta. Ayer me olvidé de decírselo, pero, claro, yo trabajé mucho con ella, o sea, trabajé, no trabajé, pero digo, me la he cruzado mucho y tenemos muy, muy, muy buena onda con Eunice, porque aparte es una chiquilina muy querible. Sí, desde ya. Y la verdad que siempre tuvo muy buena onda y tiene muy buena predisposición, pero ayer me causó mucha ternura porque, viste que ella se reía todo el tiempo en el ensayo. Sí, claro, se reía. Se ríe, claro, porque en la obra, no sé si la vio ella la obra, capaz que no la vio nunca. No lo sé, no sé. Bueno, entonces se reía de lo que, como ella entra cada tanto, se reía. Y la risa de ella me hace acordar a una amiga mía de mi infancia que yo quería muchísimo. Tiene como una risa ahogada y como espontánea, que sale como de tos, no sé cómo es. Y me generó como mucha empatía emocional porque me hizo acordar a una amiga que yo, hasta el día de hoy, cada vez que me la encuentro, que me la encuentro cada mil años, porque cada una hizo su vida, sigue siempre igual, es una risa continua. Entonces la he escuchado igual, ¿cómo me vas a acordar? Después me olvidé de decirle. Bueno, les recuerdo a todos que allí estamos con, ayúdame, Bananita González, Darío Sellanes, Elena Brancati, Alejandra Escaso ahora haciendo el papel de Lili, la que repite. Con Alejandra además vos misma has hecho otros trabajos, ¿verdad? Bueno, Alejandra Escaso es la asistente de, porque aparte con todo el apuro no nombré, ni a la producción de Bernarda, que es We Producciones, que son impresionantes, a Sofía Episcopo que hace las luces y la escenografía, y a Leti Sotura que hizo el vestuario, que son unos capos. Y Ale hizo la selección musical divina, divina selección. Cuando la vayas a ver, la verdad que es una selección musical que te eriza. Ale, caso que además tiene dos cosas bien peculiares. Es gran hincha de Peñarol, integrante de la Barra Brava, aunque no lo puede creer. Y además es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y es mi mano derecha en todo, porque la verdad que está conmigo en el taller, es mi asistente en el taller y es mi asistente en Bernarda. Y para mí es un hallazgo, porque realmente es una chica muy talentosa. Y muy trabajadora. Muy trabajadora. Y aparte muy talentosa en todas las áreas. Canta, baila, actúa, cocina. Hace, bueno, nos ha hecho... Bueno, si cocina todavía no lo sabemos. Ah, bueno, ya te vas a entender. No sabes lo que es. Impresionante. Hace para 15 cosas, para 15 tortas, no sé. Y hace escenografías. No sabes las escenografías que hace. Utilerías, sí, en tipo porcelana o en materiales tipo Art Attack, pero que quedan de primera. Una cosa impresionante. Yo quedé helada. Ella ahora además hace un papel en Toc Toc un poquito más grande. Claro, hace el personaje de Lili. Hace el personaje de Lili y justamente Eunice hace el personaje de la asistente. Bueno, estamos, nombramos todos. Bueno, por supuesto, Virginia y yo. Elena Brancati y quién faltó, ya están todos. Sí, estamos todos. Bien, y va a ir los jueves, a partir del jueves 28 de junio a las 9 de la noche. A las 21. Ay, no, 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 es impresionante. Y eso que no te pregunté ni por la familia ni por... No, igual yo te iba a preguntar por la mía porque yo... Bueno, yo si me entero, te aviso. Claro, es que no hay chance. Mi hija con novio, divina. No, pero, 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 pero. Y además dibuja como los dioses, ¿no? Como los dioses. Tiene ese talento increíble. No, no, impresionante, impresionante. Ahora está yendo a clases de dibujo y pintura. Sí, claro, claro. Y ya arrancó para ese lado y no para, ¿eh? Sí, hay que, hay que... Impresionante. Profundizar en eso que lo tiene desde chiquita. Desde chiquita, desde chiquita, desde que nace. Sí, bueno, traía dos. Cuando empezó a dibujar, ya dijimos, bueno, esto va a... ¿Qué pasa con esta niña, no? ¿Qué tiene ya cuánto? Y va a cumplir los 15 este año. Ah, bueno, 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 bueno. O sea, hay que organizarse para el año que viene porque hay viaje y hay viaje en abril, o sea que se va a complicar los estrenos, las funciones, las clases, pero bueno. Está muy bien. Así que divino. Bueno, querida, gracias por la visita. Por favor, gracias. Siempre bien hablar contigo. Gracias a vos, divina. Y bueno, ya saben, en condición de directora al trabajo de Virginia Ramos, lo podemos apreciar en 13 y martes en La Candela, los sábados a las 9 de la noche. A las 19.30, 7 y media. Ah, perdón, era el horario vermón. 19.30 horas en La Candela, allí en El Yauri, en la entrada del Shopping Punta Carretas. Después, antes en realidad, los viernes a las 9 de la noche, Casa de Bernarda Alba, en Teatro Tinglado, Colonia y Martín C. Martínez. En su condición, bueno, en Tiago. En Tiago, también, que ahí estoy actuando. Estás en el Teatro Alianza. En La Alianza, los sábados y los domingos a las 15 horas, y después vacaciones de julio todos los días a las dos semanas. También a las 15 horas. A las 15 horas. Después, como actriz, en el Unipersonal Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, en la vieja farmacia Solís. A las 21.30. Agraciada y Santa Fe, a las 21.30, los sábados. Los viernes. Los viernes. Sí, mucho lío, imposible. Los viernes a las 21.30, qué bueno que de hecho... Claro, porque ahora me cayó la ficha. Solo para mujeres, a partir del 30 de junio, los sábados, a las 9 de la noche. Y los domingos a las 20 horas. Y antes que todo eso, los jueves, toc toc, a las 9 de la noche, en Teatro del Notariado. Y antes de toc toc, mi clase de taller, que aviso, que llego sobre la obra, pero termino a las 8 y rajo para el teatro. Es como mi taller. Y los martes también en el Teatro del Centro, que la verdad que me abrieron las puertas de una manera divina. Agradezco al teatro, que también me daba la oportunidad de tener mis dos escuelas ahí, mis dos talleres. Bueno, Virginia Ramos, entonces... Bueno, Virginia, juega en un ratito ya Uruguay-Arabia. Pronosticame el partido, porque estamos haciendo una penca con los oyentes y también... Uruguay, Uruguay 3 a 0. 3, 0, Uruguay. Lo 3, 0, Uruguay. Me fui de mambo, ¿no? Dice, no, no, sabés que Mincho, nuestro compañero Fermi Mendes, también puso 3, 0. Bueno, vamos arriba. Gracias, Virginia. Gracias a vos, Ale. Estamos besando al final, estamos poniendo La Mañana en Camino. Aprovecho para despedirme y recordarles que mañana nos reencontramos. Será a partir de las 10 horas en nuestra décimo segunda temporada. Juntos pondremos La Mañana en Camino. Hasta entonces y muchas gracias.